El presidente estadounidense Barack Obama defendió la importancia de la Unión Europea como proyecto de integración y dijo confiar que la salida de Reino Unido se negociará de manera pragmática y cooperativa a fin de asegurar una transición ordenada y fluida. En Varsovia, luego de reunirse por última vez con los presidentes del Consejo de la Comisión Europea, Donald Tusk y Jean-Claude Juncker, Obama llamó al mundo a no perder de vista el extraordinario logro que la integración europea sigue siendo. La salida de Reino Unido de la Unión Europea fue solicitada por 52% de los electores británicos y empezará a ser negociada luego de que el país notifique oficialmente la decisión a las autoridades europeas. El proceso puede tardar hasta dos años. Los Estados Unidos tienen un interés fuerte y endurezado en una Europa democrática unida. Con información de Marcia Bizzotto, enviada Notimex.